Bueno, nuestra siguiente Va a ser también Alejandra, licenciada Alejandra Morán Espinosa De la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán De la República del Norte Y el título de su presentación es Hacia una cultura de la ciberseguridad Gracias, buenas tardes Gracias a los organizadores por confiar en estos temas Que son de tanta importancia Y que bueno, no digo que la matemática no lo sea Al contrario, la interdisciplina como se han dado cuenta Está funcionando y es necesaria Y la naturaleza de la UNAM de hecho es interdisciplina Es un breve panorama de este aspecto de la ciberseguridad Porque a todos nos compete y porque desde la UNAM Desde la FESA Catlán, desde el IMAS Desde la Facultad de Derecho Todas las dependencias Estamos no solo trabajando a nivel interdisciplinario Estamos apostando por la cultura de la ciberseguridad De la seguridad de tu información De la seguridad de tu software Y las razones son muchas Todo el mundo habla de desarrollo, de programas De paquetes, de creación, de investigación Fabuloso Cumplimos con las tres funciones sustentivas de la UNAM Sin embargo, hay algo detrás de esto Todos usan redes sociales Todos son muy jóvenes Usan tecnología básicamente desde el nacimiento Pero todo esto está detrás La accesibilidad a las TIC Ya se dieron cuenta que no todo el mundo lo tiene Así como no todo es territorio Telcel, por supuesto Tampoco la UNAM y también ellos tienen fallos Y tienen brechas de seguridad Y tienen este tipo de cosas Si te importa el tema del coloque Y por algo estás aquí Te importa la ciberseguridad Aunque no lo sepas Y no lo tengas presente en este momento Y muchos estén ya relacionados con este tema Indirectamente o porque les pasó algo Esa es la verdad La seguridad de la información está implícita La ciberseguridad está compuesta de muchos elementos Entre ellos, estos Los principales que hemos rescatado A nivel de encuestas Desde la FESA Quetlán Que hace prácticamente Desde el 92 de la edad del internet Nos dedicamos a esta parte también Y bueno, nos ha permitido medir Qué es lo más importante para la gente Y no podemos dejar de apostar Por ejemplo, al acceso Reducción de brecha digital Que son programas de gobierno Gubernamentales, políticas públicas, etcétera Entonces, una vez a partir de eso Detectamos lo que sigue Lo decimos los abogados Porque somos los que vivimos Con la responsabilidad El trabajo profesional De lo que les pasa a ustedes Precisamente el uso responsable De la ciberseguridad De la ciberinformática De las TIC Bien, dicho lo anterior ¿Qué es ciberseguridad? Yo no se los voy a decir Porque lo tienen enfrente Y seguramente lo están leyendo Más rápido de lo que yo hablo Sin embargo, les puedo decir Que es un término Que se está aplicando A muchas cosas Que está generando Nuevo conocimiento Nuevos conceptos Ciberguerra Ciberterrorismo Ciberusuario Ciberentorno ¿Y por qué no ciberpaz? ¿Y por qué no cibereducación? ¿Y por qué no ciberuso responsable? En fin, esos van a seguir surgiendo Pero bueno, el punto importante Es que entiendan Que es un total Es un aspecto Que involucra A todo el mundo Nadie se está quedando afuera No importa la edad La profesión, etcétera Por tanto, es una obligación Y también Pues es una necesidad ¿Por qué? La ciberseguridad sirve Por lo menos Para estas siete cosas Que también estadísticamente Nos han permitido medir ¿Qué es lo más importante Para el usuario? Estos temas A todo el mundo Nos preocupa la reputación Bueno, a la mayoría ¿No? Hay quien vive de los likes Y de ese tipo de cosas Pero bueno Ni son youtubers ¿No? Están estudiando Y su profesión es otra Diferente Entonces Esta parte Todos queremos algo de ahí Por lo menos una cosa Si una de esas cosas Te aplica Entonces La ciberseguridad Es como parte De la ciberseguridad De la ciberseguridad De la ciberseguridad De la ciberseguridad Afuera ¿Por qué no hablar ¿Por qué no hablar de la inseguridad Que no vemos? Ustedes podrían saber eso Mejor que yo Porque están dedicados A esa parte Y la información es básica Pero nada Podemos hablar incluso De ciberseguridad Pero ¿Quién está hablando De, por ejemplo El derecho de autor Del software Que están desarrollando? Nadie Y terminan Entre novios Entre amigos Peleados Ya con un negocio Con un software entregado Inclusive En la etapa de tester Y resulta Que se están separando Ya tienen dinero Por ahí guardado Que les están estando Pagando el desarrollo Y no saben Cómo dividirlo En ese momento Quieren una empresa legal Quieren un abogado Que sea justo Y todo mundo Participó en el software Y se queda quedar Con parte del Código fuente ¿Qué pasó? O sea Hasta que tenemos un problema Es cuando vamos a ver Al abogado Ojo con esa parte Muchachos Atiendan un abogado Pero bueno ¿Quiénes son estos usuarios? Personas O usuarios Como los conocemos Por supuesto Empresas y gobiernos Y también los gobiernos Son víctimas de esto Y son parte de esto Bien ¿Dónde protegerse? En el ciberespacio Ciberentorno Depende de quién lo defina ¿No? Cómo se le conoce Pero bueno Entendemos que básicamente Son todos los servicios Que se prestan A través de internet Independientemente De cuál se trate Los que conocemos Y los futuros Por supuesto Y podemos considerarlo Así Los abogados Así lo clasificamos Públicos Y privados Porque uno es el que paga Si el público Pues es el gratuito ¿No? Y todo el mundo quiere Gratuito todo Acuérdense Que gratuito No hay nada en esta vida Y si algo es gratuito Te parece que lo es Tú eres el producto Ojo Entonces Continuando con eso Estos son algunos ejemplos De lo que todos Esos servicios Y solamente están enlistados Porque son De los principales Porque seguramente Los conocen Porque son hasta públicos En alguno de ellos Confluyes En alguno de ellos Te toca Te tocó O te va a tocar Si no sabes perfectamente A qué viene el concepto De ciberseguridad Pero bueno Al final es exposición A la ciberdelincuencia Como todo en la vida Tiene dos lados esto Y hay quien se dedica A generar conocimiento A vender software Desarrollo De protección Y hay quien se dedica A atacarlo O a abusar O a Crackear Ustedes no saben de eso Yo sé Pero bueno Ok ¿Por qué protegerse? Porque es necesario A todos nos preocupa Algo o nos pasó Voy a pedirles Que lean nada más Los títulos Son algunos Brevísimos ejemplos De lo que podría pasar Unos sabrán Otros ya lo habrán vivido Pero bueno Porque no tenemos El tiempo suficiente ¿Sabían esto? Pero les compramos Lo mejor La gente que nos gusta La tecnología Le compramos Lo más tecnológico posible Y eso es también Un riesgo ¿Sabían esto? Destaqué en rojo La fecha Porque eso significaría Que no necesitas Ser un delincuente Organizado No necesitas tener Una investigación Adecuada Para que te investiguen Y podrían hacerlo Porque quieren Cuando quieren Y se les antoje Y eso no es legal Pero lo pueden legalizar Claro Un gobierno puede hacer Lo que quiera Y más uno Como de repente Nos puede suceder Seguramente en algún país En algún momento histórico Lo habrán sabido Alguien que gobierna Un país Que tiene un gran problema De brecha generacional Sumado A una brecha digital Entonces cuando El representante Del gobierno Encabeza esa parte Pues tenemos graves problemas Esa es la verdad Bien Sí Nos tocó Facultad de ciencias Lo que es público Hay otros no públicos O sea todos Y tenemos grandes expertos Perdón Tenemos al ser de la UNAM Y bueno Nos pasa Nos pasa Le pasó a la presidencia De la república Les pasó a ellos Ya no te dan ganas Pero esto les pasó más Les pasó en Estados Unidos Les pasó en España Y no pueden funcionar En España De entrada Entonces Y todos registramos Tarjetas de crédito Y otro tipo de cosas Ese es el más famoso Reciente Y no nos pasó Solamente a nosotros Le pasó a Chile Le pasó a otros países De la misma manera Y tienen todos Los recursos económicos Para protegerse En términos de ciberseguridad A mí no me hubiera gustado Estar ahí Les digo la verdad ¿No? Bien La tendencia es esto Centros de operaciones De ciberseguridad Yo no sé Si en el Plan Nacional De Desarrollo Que se avecina Venga a considerar esto Pero al eliminar Todo el trabajo Que se ha hecho Donde hemos El sector académico Participado En el sexenio anterior Por año y medio Sabemos que es un documento Valioso La Estrategia Nacional De Ciberseguridad Es muy muy valiosa Y además es la forma En cómo vamos a hacer Ciberseguridad para el país Vamos a hacer un manual Y si todo eso se desecha La verdad es que va a ser Una pérdida muy grande Para México Y al final La presión internacional Lo requiere Nos van a exigir esa parte Así que pensar en un área De ciberseguridad Al Banco de México Le pasó ¿No? Hasta que hubo el problema De Spey Ya creó su dirección De ciberseguridad ¿Para qué esperar El niño ahogado? ¿Están de acuerdo? En México suele suceder así Porque esto sigue pasando De todas maneras Entonces No llevamos el ritmo Del nivel internacional Tenemos que atenderlo Y atenderlo Desde la multidisciplina Y si eso no fuera suficiente Nos topamos con cosas Como estas Que tiene que ver Con presupuestos Con falta de credibilidad Con analfabetismo digital Con un montón de cosas Que exponen nuestra información Porque al final Todos somos Parte de una base de datos ¿No? En algún lugar estamos Y queremos estar Esto Yo le llamo El lado oscuro De quién nos tenemos Que proteger Pues he destacado El principal Porque ha sido parte Del tema De los que se han dado aquí En mucho El conocimiento La protección de este Pero dense cuenta Aquel que lo sabe Y desobedece No le importa ¿Cómo se llama esto? El hacker Yo sé más Sé mucho Y no me importa Y voy sobre ustedes ¿Estamos de acuerdo? Es un delincuente Finalmente El que no lo sabe Y el que lo sabe Y no lo cumple Porque En la UNAM A lo mejor tú eres bien relax Y mi chamba me permite Ay sí, luego actualizo Ah, luego veo No, no hay seguimientos No hay mitácoras No hay nada En muchos lugares La obsolescencia jurídica Que tenemos 13 años 14 casi de diferencia Con el país más Regulado en términos De tecnología Mejor protegido Nada hay perfecto Ni seguro en esta vida Pero es el más protegido Que es Italia Y tenemos 12 o 13 años De obsolescencia jurídica ¿Se pueden imaginar? No tenemos nada Realmente Y eso es muy preocupante Los riesgos existen Y seguirán existiendo Eso es una realidad La historia de la inseguridad Y del delito En la historia de la humanidad Jamás Ha manifestado una etapa En la que no haya existido El delito Acorde al momento histórico Entonces eso no va a suceder Bien Otro peligro El internet de las cosas Maravilloso Me encanta Lo que dijo la maestra De la ponencia anterior Me encanta estar interconectado Es tan padre Y tan fácil Tu celular inteligente Te saca De todo problema Nube, correo, exposición No se leyó aquí No importa Terremoto Y lo haces Y lo sacas Y lo valió todo Pero ¿Qué sucede Si no hay internet? No hay nada Si tienes Alojado en nube No tienes nada No tienes conexión Más allá de que sea estable O no Pero ahora imagínense El exceso contrario Hay interconexión En todo Si no estamos preparados A nivel de seguridad Informática La parte técnica La jurídica La acompaña Pero bueno Pensemos que en este punto Es más importante La parte técnica Y apuesto por Todos ustedes Que muchos se dedican A eso de lleno Bueno Si no estamos preparados Entonces Pueden tomar posesión De nuestra pantalla De nuestra laptop De nuestra USB De nuestro teléfono Y entonces perdimos todo Porque tenemos una vida Cargada en un dispositivo Interconectado Entonces Esto suena fabuloso Pero si no tiene La parte del uso responsable Y la protección No es nada Este es un exceso jurídico ¿Queremos llegar a esa parte? Que la reina Isabel Por la pura edad Yo me imagino No entiende No sabe Seguramente no usa Ni celular Y entonces Es más fácil Encerrarlos De por vida ¿Qué edad tienen Los hackers actuales? Que desarrollar Algo jurídico Y algo técnico Y un soporte Para su país Que pueda evitar Esta situación Más allá que sea Analfabetismo Derecho Etcétera Entonces No caigamos en eso Porque más parece Una necedad De edad ¿No? ¿Qué otra cosa? Reviario cultural Están contratando Los delincuencias organizadas Desde 2011 A todos los profesionistas Y he dedicado En color A aquellos que corren más Y corremos más riesgo Porque no sabes Para quién trabajas Ten mucho cuidado Porque ellos necesitan Tienen el recurso Y tienen toda la herramienta Y el arma Para contratarte Y si te pagan bien Por lo que haces O te pagan muy bien Y es fácil Rápido y bien Aunque no conozcas A tu jefe Y trabajes en línea Etcétera Tengan cuidado Está sucediendo Y al 2018 Estas cifras del 2011 Han superado Su cifra en 80% Tengan cuidado Con esa parte No quise evitarla ¿Qué hacer? A veces Así de fácil Aprender Beneficiarse Crear conciencia Aprender Todo Beneficiarte Es una herramienta La tecnología Nació como una herramienta Por supuesto Sácale todo el provecho Vive de ella No hay problema Es legal Es correcto Pero ¿Qué sucede? Crea conciencia también Todo aquello Que tiene un beneficio Tiene un uso responsable Y a lo mejor Hasta una consecuencia legal Todo lo que puede ser Una herramienta También puede ser un arma Entonces tienes que Tener eso presente Porque Tú seguramente No piensas de otra manera Pero hay quien piensa Que hasta la llave del coche O un lápiz en la mano Es un arma Y te podrían sacar un ojo Y entonces sería muy muy grave Bien Termino He diseñado esta frase Para este evento Porque me parece Que todo confluye Y por eso me permito Leerla en voz alta La seguridad de la información Es una obligación de todos Porque el mal y el bien Siempre han existido Hay que informarse Educarse Y trabajar por una cultura De la ciberseguridad Porque los principales riesgos Están frente O junto a cada uno El analfabetismo digital La desobediencia El incumplimiento profesional O la obsolescencia jurídica Y no hay quien pueda Solo contra semejante frente Multidisciplina Y desde la universidad Gracias Estoy a sus órdenes Bueno, muchas gracias Alejandra Por asustarnos Yo salgo de aquí Me asusta O soy muy buena O no entendieron Nada más quiero decir Creo que es muy feo Decirles hackers Más bien crackers Estoy de acuerdo Y hay ambos Hay una clasificación De 12 personalidades En el underground Entonces Pero es el más conocido ¿Está de acuerdo? Eso sería tema De una plática en específico Y de delito informático Igual La pregunta sería Hablabas del manual De ciberseguridad ¿Sabes si en la estrategia Digital nacional De esta nueva administración ¿Dónde debería estar Anidada Este tipo de conceptos Que mencionas? Porque no solamente La ciberseguridad Sino también La protección De datos sensibles Este Por eso tal Y quisiera Ya dijiste Que es Italia Los México 12 años No sé si exista Un ranking ¿En qué lugar Se encuentra? Lo hemos hecho manual Haciendo el análisis Del marco jurídico Nacional Lo ha hecho Una servidora De todo lo que Tienen como delitos Informáticos Considerado la legislación Penal de cada estado Y la federal Y de nivel internacional Y por eso lo digo Ojalá ya estuviera Publicado en algún lado A ver si se asusta Alguien más Y por el otro lado ¿Qué te digo? No existe La estrategia digital Ni nada que se le parezca En el nuevo gobierno Por eso lo dije Tenemos Hace No menos No más de una semana La publicación De una subsecretaría Y su dirección TIC Dependiente De comunicaciones Y transportes Perdón Pero eso está limitando Solamente a comunicaciones ¿Qué sucede Con todo lo demás? ¿Qué sucede Con educación? ¿Qué sucede Con regulación jurídica? Ellos solamente Se van a dedicar A la parte De telecomunicaciones Y habría que ver ¿Qué sucede Con la intención De firma Del ciberconvenio De Budapest? Nada Pasaron Cuatro años Y el gobierno saliente No lo pudo firmar Y nadie sabe por qué Bueno, yo sí sé Pero bueno Dice Peñanito Que se le coló Por ahí No, no es cierto Les digo la verdad La legislación Que existe en el país Trata de proteger Excesivamente la información Y no empata Con la entrega Que debe hacerse Y la accesibilidad Que debe hacerse A la comunidad europea Para que ellos puedan Entrar a detalle A desarrollar esa parte Y firmar Entonces no podemos Ir en contra De la legislación La que existe Pero no lo hay Todos los que nos dedicamos Al sector Apostamos Porque la haya Porque una secretaria TIC Es nada Bueno Muchas gracias Te agradezco muchísimo Muchas gracias Y por lo menos Creo que se puede publicar En lo que mencionó En la primera plática normática De la UNA de TIC Si Gracias Gracias